¡Suscríbete al canal! 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 Estamos con Juan Abarca, capitán de fiesta, hoy día 24 de julio, en homenaje al patrón Santiago Apóstol. ¿Algunas palabras, Juan, antes de iniciarse esta gran corrida? Bueno, queridos públicos en general, que en estos momentos la corrida de toros en Plaza de Toros de Yaraca se va a iniciarse en breves momentos. Y, bueno, pues, pido a nuestro patrón Santiago que no pase nada durante la corrida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!